El mes de mayo lo cerramos con 351 homicidios, ¿verdad? Y el mes de junio, hasta el día de ayer, tenemos un total de 317 homicidios, lo cual significa un promedio de 10.5 homicidios diarios. Ese promedio no va a variar de aquí a mañana. El mes de junio, el mes de junio, el mes de junio, el mes de junio. El mes de junio, el mes de junio. El mes de junio, el mes de junio. El mes de junio, el mes de junio.